Momentos en los que Fidel Castro quedó destruido. ¿Por qué usted tiene que estar 42 años, como cumple en enero, sin un competidor político, sin un partido político, sin presa libre, sin libertad de expresión? Un momento, es sencillo, 42 años. Le toca al señor Davis de Efe, por favor. En la Sierra Maestra no hablo nunca de comunismo, no hablo nunca de socialismo. Nos embarcó. Somos un solo pueblo. Usted nos vive. Ni alegre. Libertad, democracia y prosperidad para mí, por lo que es el mismo que el suyo. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carrillo. ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla? ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla? ¿Asesino? Todo Miami te está escuchando, Fidel Castro. ¿Actionsino? Ustedes, 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 Ustedes. ¿Acaso? Gracias por ver el video.